¿Qué es lo que hiciste con solo? ¿Por qué no te fijas en mí? Sabes que no sé No te fijas en mí Que tú nunca me quedas Pero a mí Yo nada sé Que yo no logro entender Es porque Tú no me quieres A mí Una cosa que te quiero decir ¿Cómo reclamar? Yo te lo que te quiero Yo te explicaré Si como te voy a amar Que no me dejas Que te enamoré en verdad Porque nunca te fijas en mí Te fijas en tus tres cosas Pero nunca tú me quieres a mí Y ya te vi Me quedas con otro Pero nunca me haces caso a mí Que te fijas en mí Es que no sabes cuánto te quiero Te amo, si yo Que no te fijas en mí Te fijas en otro Señor, pero en mí nunca así Yo quiero saber Por qué no te fijas en mí De verdad, en verdad No quiero preguntar Que nunca te fijas en mí Que nunca me amas a mí En cambio le haces caso a otros Te besas Pero nunca a mí Que no te fijas en mí Que no te fijas en mí